En este vídeo te voy a enseñar a hacer los separadores para el recetario que hicimos en el otro vídeo. Espero que te guste y si es así, sigue viendo el vídeo. Muy buenas, bueno pues antes de todo os quiero recordar la estructura que hicimos en el anterior tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades. Os dejo el enlace en la i de información. Vamos a empezar ahora ya con el interior. Antes de todo también voy a hacerme una plantilla para las páginas. Para ello voy a cortar una hoja y voy a hacerle los agujeros con una troqueladora de perforar los dos agujeros de carvesano, de archivador. Ahora voy a probarlo en mi archivador y veo que la medida de 17,5 x 12 cm me va perfectamente. Así que voy a cortar el resto de papeles a esta misma medida y voy a ir haciendo los dos agujeros con la cropa dial a cada uno de los papeles. De esta manera no voy a tener que doblarlos para hacerlo con la troqueladora ya especial de dos agujeros, sino que lo voy a hacer con la cropa dial y mi plantilla y me van a quedar también a la misma altura, a la misma medida y todo exactamente igual. Así que vamos a ello. Una vez ya hemos troquelado todos los agujeros, voy a empezar a hacer los separadores. Voy a elegir 5 hojas decoradas de la colección Boboni, también como hicimos para la estructura, y las voy a cortar a 17,5 x 13 cm, un centímetro más que en el caso de las hojas del interior de nuestro recetario. Le hacemos los agujeros y ahora con la corner chomper voy a redondear todas las esquinas. Voy a hacerle este corte, Scalop. Y ahora con diferentes ojales de los grandes, los que son con este acabado más anchito, pues voy a ir poniéndolos a los diferentes separadores. Cada uno de ellos va a tener un color distinto de ojal. Y con la cropa dial los voy a ir colocando. Una vez ya los tenemos todos listos, voy a coger los papeles que me han sobrado de los separadores y voy a cortar trocitos de 4 x 3,5 cm. Esto van a ser nuestras pestañas para los separadores. Para ello ahora los doblo a la mitad. Y con la corner chomper de Scalop también, voy a cortar justo en las esquinas. En las dos donde hay el pliegue. Así es como nos queda una vez abierto. Lo hacemos en todas. Y ahora vamos a elegir el orden de los separadores. Cual queremos al principio y cual el último. Para ello voy a colocar la pestaña en la parte de arriba y la voy a pegar con cinta de doble cara. Para saber dónde colocar las siguientes, las voy a colocar todas y así sé qué separación tengo que dejar a cada separador. Las pego cada una en cada separador y listo. Ya las puedo colocar en mi recetario. Voy a dejar más o menos el mismo grosor de páginas, no las voy a contar. Pero voy a hacer pues 5 grupitos de hojas y voy a ir colocando los diferentes separadores con el orden correcto. Ahora listo voy a empezar a decorar las páginas. Para ello tengo que poner un título, el título de la temática general de este bloque de recetas. Y en la primera página he elegido poner verduras. Así que voy a coger un abecedario y diferentes pegatinas para decorarlo. También con un stencil y pasta de textura voy a hacer un relieve. Esta pasta de textura tengo que decir que es súper fácil de trabajar y queda súper bonito. Voy a seguir con las otras páginas. Para la segunda he elegido esta blonda que la voy a pegar justo en esta esquina. Pero recortando antes este borde. Para dejarla con una diferente forma a la que hemos usado a la portada. La pego con cinta doble cara y ahora también voy a poner el título usando la regla para ponerlo recto. Este va a ser para las carnes. Utilizo también las pegatinas que van en la colección de Bobbony. Para colocar pues alguna banderola y alguna frase. También otras palabras aquí en el extremo. Ahora con los nubo cristal drops voy a hacer algunas gotitas por el diseño de la página. He elegido estos colores que coordinan súper bien con los tonos de la colección. Para la siguiente página que es la de pescado. Voy a seguir también la estructura de poner primero el título. Y ahora voy a decorarlo con las pegatinas de la misma colección. Con la pasta de textura y la misma plantilla que antes. Voy a hacer ahora otra textura. En este caso más grande y más uniforme que antes. Seguimos con otro separador. En este caso el de la pasta. Voy a poner también el título variando en este caso colores de letras y también mayúsculas y minúsculas. Y aunque del mismo abecedario no me quedan pues letras del mismo color. Y así también me gusta mucho. Voy a coger también algunas pegatinas de la colección. Y con los cristal drops de nubo voy a poner también algunas gotitas. Y por último para la página de postre voy a poner el título. Y con los labels que me mandó la tienda de las manualidades y también algunas pegatinas voy a decorar la página. Para finalizar voy a poner también gotitas de los cristal drops. Y antes de dejar secar lo que son los cristal drops voy a poner algunas gotitas en las otras páginas. En la página del pescado también voy a añadir alguna pegatina encima de la pasta de textura que ya se ha secado. Por último os voy a enseñar cuál será el formato de las páginas para las recetas. Con rotulador de embossing voy a escribir el título y con polvos de embossing de color plateado lo voy a embosar. Luego voy a poner en la parte de arriba ingredientes y en la parte de abajo el proceso. Para poner una breve descripción del proceso a seguir. Y luego con diferentes pegatinas o imágenes vamos a decorar la página. Y bueno así de fácil ha sido crear nuestro recetario. Esta parte de los separadores es súper simple, súper rápida y súper útil para otros tutoriales o cualquier otro tipo de archivador que queramos hacer. Espero que os hayan gustado las decoraciones. Recordad que lo podéis hacer a vuestro gusto siempre que queráis. Podéis usar mi idea como inspiración y también la podéis copiar, no pasa nada. Y bueno ya sabéis que me gusta mucho ver vuestros proyectos. Me podéis dejar un correo con imágenes de lo que vais haciendo. Estaré encantada de compartirlo. Y que nada más también deciros que todos estos productos lo podéis encontrar en la tienda de las manualidades. Y que os dejo en la idea de información los enlaces referentes a mi colaboración con la tienda de las manualidades. Que pueden ser enlaces de interés para ustedes. Y bueno espero que os haya gustado este recetario. Yo como consejo os digo que si podéis el archivador, es decir el encuadernador que hemos pegado en el medio, pongáis los brats ya clavados con el cartón y luego lo forréis. De esta manera va a ser más duro y va a ser más duradero. Aunque yo os digo que el recetario el mío aguanta perfectamente así con el cianoacrilato. Y ahora sí, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis para no perderos nada. Que entréis en la tienda de las manualidades.com para ver todo lo que tienen y comprar eso que más os interese. Y que nada más, que muchas gracias por estar aquí. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.